Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, primer paso sería abrir en mi caso el T-Launcher. Luego, darle al botón de la carpeta en T-Launcher. Y en el caso de Premium, en el buscador de carpetas buscas %appdata%. Después, le clicas a la carpeta config, y luego al archivo que se llama tomstone.server. Luego buscas el apartado que se llama, magic items y el primero lo pones en true. Y le das a guardar. Ahora es lo que pasa cuando mueres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!